Como una muestra de empatía con la niña, con su familia y con todo el pueblo chiclayano que lamenta, condena y repudia este execrable acto criminal, hemos tomado la decisión de cancelar todas las actividades festivas que estaban programadas para conmemorar el 187 aniversario de la fundación de la provincia chiclay. Solicito, finalmente, al Congreso de la República a que evalúe la aplicación de la pena de muerte en casos como este. No esperemos que algo así se repita. Pueblo chiclayano, en estos momentos quiero expresar mi indignación ante el repudiable atentado criminal que ha sufrido una niña de tres años por parte de un sujeto vil que ha atacado su intimidad, destrozando su salud física y mental de esta inocente criatura. Exigimos que el sujeto que ha cometido este execrable acto criminal sea procesado y condenado con todo el peso de la ley como corresponde. Por nuestra parte, nos solidarizamos plenamente con la niña y con sus padres, expresándole nuestra aflicción y comprensión, acompañándolos en su dolor. Por eso brindaremos asistencia a su defensa jurídica, su tratamiento psicológico, físico y el apoyo económico temporal para el sostenimiento básico de su familia. Como una demostración activa de nuestra indignación y rechazo de este repudiable acto criminal es que la Defensoría de la Mujer de la Gerencia de Desarrollo Social de la Municipalidad de Chiclayo organizó una vigilia a las 7 pm del día de ayer en la Catedral y el Parque Principal de Chiclayo. Pero además, como una muestra de empatía con la niña, con su familia y con todo el pueblo chiclayano que lamenta, condena y repudia este execrable acto criminal, hemos tomado la decisión de cancelar todas las actividades festivas que estaban programadas para conmemorar el 187 aniversario de la fundación de la provincia de Chiclayo. Solicito, finalmente, al Congreso de la República a que evalúe la aplicación de la pena de muerte en casos como este. No esperemos que algo así se repita. Gracias. 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 Gracias.